Gente, el camino al prestigio 80 sigue en pie, en duelos es lo más lento, pero es que soy duelista y me apetece mucho jugar con mi scorele en duelos, así que vamos a subirlo un poquito por aquí y vamos a ir peso, paso a paso, poquito a poquito, subiendo los 71 al 72 hasta llegar al 80, vamos allá Venga, vamos allá, prestigio total 300 tenía este, venga Que haces, ¿no? Es de consola, claro, o no, que eres, sí, tiene pinta, ¿por qué spameas? A mí no me spames, o sea, no me spames bro, estoy volviendo todo con golpes A ver, lájate porque como empiezo yo Ya vimos que atacas, mal pero atacas, pero defiendes No, no defiendes, vale Atacas mal y defiendes peor No eres rival ¿Y tienes 300 prestigios totales? Venga, a ver, ¿qué sabes hacer? Muy bien Vamos a probar con las dos armas, venga Buena Buena, por fin Claro, por fin, no te quedas sin stamina bro Muy easy bro Muy easy No, no, otro rival, va Venga Ahora Musa Vamos a morir también Buah, tío Yo lo siento mucho, eh No, es que he vuelto O sea, lamento volver al For Honor Y tener que acabar dando palizas, ¿no? La gente No lo quieras Atacas tú primero, vale Todo destiempo, bro ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Estás nervioso o qué? No ¿Estás nervioso o qué? ¿Estás nervioso o qué? No, hombre, no Coges esta mina, va Buena Buena A casa Ay, que sabradura Ronda 2 Cuidado, eh Claro Empiezo siempre por la izquierda, bro Buena 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 Increíble Relájate Estoy nervioso, eh Vamos Tengo que coger esta mina, ¿vale? Mientras tanto Hago eso Y sorprendo por aquí Tadito, hombre No ataques por atacar, bro Es mi juego, eh De vez es mi juego Pero es que For Honor Soy el juego O sea En For Honor Soy el juego Buah, que bonito, eh Ya vas a hacer La garrón ¿No? Vale Maguito, eh ¿Te gustó? Poco esta mina Venga Cuidado Qué buena Casi ¿Cómo lo quieres acabar? Un parry Un agarrón A ver, siempre ¿Damos algo así? ¿Qué? Venga Espabilo, venga Ah, vale Venga Espabila, coño Así mejor Es humillación, eh Me ha dolido hasta a mí Es humillación Vale Vamos allá Un guardián Bueno, un tier ese, ¿no? O ya no es tier ese este Ni idea, tío No me preguntéis por los tiers Que no lo sé No lo sé Que le voy a papear ¿Vale? Y que ya puede ser mejor que los anteriores Que si no, me aburres ¿Vale? Así que venga Ya he tocado aquí Y venga A luchar donde se lucha Vienes donde lucho yo Donde yo quiero vienes a luchar, ¿vale? Círculo Muy bien, tío Increíble Te felicito Porque Todo eso lo has aprendido tú solo, ¿no? Supongo Cuidado Cuidado Toco la estamina, bro ¿Tienes miedo o qué? Buena Oh Vale, 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 eh Me confié Y me faltó un golpecito más Eh, no pasa nada Nada Tranquilo, eh Bravo Tranquilito Venga, ¿sabes de ser lucha aquí también o...? O aquí tampoco, más bien 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 Bien, ahí, vamos Vale, vale Eh, no Cuidado, ¿vale? Oh Va 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 Oh Tiene la defensa ahí Chico, vale Tendré que jugarte un poquito más En serio No No te puedo dejar tanta mangancha Ronda 3 Ni sé cómo hacerlo Te voy a baitear un poco con la distancia, ¿vale? Te voy a jugar un poquito más a la distancia Voy a entrar solo para picotearte Y voy a jugarte un poco más el counter Vale ¿Está bien ahora mismo? Eso Tienes que tener cuidado, ¿vale? Cuidado Es muy agresivo Eso es Distancia ¿Ves? Y ahora lo perdimos un poquito Claro ¿Ves? Tienes que cuidado Ahora le hemos jugado Un palmito más atrás Un palmito más atrás Para que el agarrón no le sirva Que intente algún golpe más Amplio Que se le sea más fácil parriable Que me quiera empujar Y ahí le esquivamos Bueno Increíble Y todo eso Él solo Bueno, pues ya está, ¿no? Tienes que tener cuidadito, ¿vale? Porque En cualquier momento Está lloviendo ¿Vale? Está el suelo Resbaladizo Y te puedes caer ¿Ok? Que venga Tienes que tener cuidadito ¿Ok? Ahora tened cuidado Ahora quiero liar, ¿eh? Venga A ver si quiere saltar Cuando tiene esta mida Le encanta ser agresivo al pago Hombre Me va a ser casa, ¿no? Cuidado Te lo dije, ¿no? Que Solo había que jugarle un palmo detrás Y ya está Es que la distancia en este juego Y lo he explicado Lo he explicado mil veces La distancia en este juego es clave Comete muchísimos errores La gente cuando no está en la distancia que quiere Él estaba cómodo en un tramo En cuanto le quitas ese tramito Le jodes todo ¿Vale? Tú tienes otra visión Y ya sabes que Entro si quiero Espero el fallo Y Y se ven Se ven mermados totalmente Y lo hemos visto Es analizarle Analizar al rival Y tener recursos, claro Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os haya gustado y entretenido Y recordad Mi nombre es Cienfuegos Si tú estás gracioso Yo estoy online Nos vemos Chau Chau